¿Qué es la pluma de Firpo? El país detallan no solo la trayectoria, sino también las nuevas tecnologías que están respaldando el fuerte crecimiento que se le viene a la ganadería. El apellido Firpo está ligado a la historia de la genética bovina argentina. 85 años y la cuarta generación ya en funciones los avalan. Luis María Firpo y uno de sus hijos, Luis, repasan los comienzos y ponen bajo la lupa la evolución de la selección visual a las DEPs, ecografías y la genómica. La historia de la danesa ya es una historia muy conocida. Inclusive, bueno, desde entonces, desde 1933, la firma está concurriendo a las exposiciones de Palermo y no hemos faltado nunca. Inclusive un año que juré yo, igual concurrimos con una hembra por lo menos para no perder esa tradición. Y creo que hicimos bien porque hemos batido un récord de presencias, de permanencia y la verdad que es un gusto. Nosotros cuando empezamos, la firma tenía seis campos y había campos agrícolas y campos más ganaderos. Hablé de Santa Eufemia porque ahí teníamos el plantel. Era un plantel numeroso, llegó a ser de mil madres, de pedigree y como 500 o 600 puras controladas. Y bueno, era el plantel más numeroso de la Argentina. Entonces, cuando me vine para acá, era evidente que estos suelos eran más agrícolas. Se daba muy bien el maíz acá en aquella época. Y después ni hablar de la soja y entonces había que cambiar un poco todo esto de ser esencialmente agrícola. Y la ganadería la tuvimos que ubicar en 600 hectáreas y por eso tenemos una dotación de casi 5 animales por hectárea. Ya este año cumplimos 85 años, así que es parte de la familia. Somos la cuarta generación criando angus, así que ya el angus es parte de la familia. Y bueno, venimos trabajando, ya tenemos 85 años de selección visual. Tenemos 30 años de selección con datos con los DEVS y este año incluso estamos haciendo una prueba con la genómica. Así que bueno, siempre viendo lo que aparezca de vanguardia tecnológica para estar ahí y dar toda la información posible de nuestros productos. Indudablemente el crecimiento que ha tenido la raza se vincula mucho con la capacidad del animal, la rusticidad, la fertilidad. Son todas condiciones de que indudablemente lo han posicionado como la número uno. Cuando en aquella época habíamos empezado la raza número uno en el país era la shorton. Las cosas fueron cambiando y el angus tuvo un empuje y un avance que fue realmente avasallador. La raza pasó por distintos tamaños. Se achicó, se agrandó. Pasamos de un animal demasiado chico a un animal demasiado grande. Pasaron por los extremos, pero indudablemente hoy la raza ya está en un tamaño más moderado. Inclusive van a ver que todos los toros que están acá son de un frame aproximadamente 4,5, que le viene bien a todo el mundo. Y sobre todo cuando uno vende toros de campo, indudablemente no hay que apartarse demasiado de esos valores. La pluma es una empresa familiar, principalmente, donde está la familia involucrada. Y por lo largo queremos ser un producto de calidad y que sirva, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser útil para el cliente. O sea, no me sirve si el producto no es útil para el cliente. Así que tiene que ser algo completamente adaptado al medio. Y de hecho estamos hoy totalmente focalizados en lo que necesitan nuestros clientes y los productores. Y ese es un poco lo que puedo resumir de lo que es la pluma. ¿Cómo se usan y respaldan la selección de productores de planteles la utilización de los DEPs? El DEP es la abreviatura de Diferencia Esperada en la Progenie. Es un dato que sale de un modelo estadístico, donde nosotros tenemos la información genealógica del animal. O sea, sus padres, si tienen datos para peso nacer o para peso final, cómo se comportan. Y a su vez está la información propia del individuo en comparación con su grupo contemporáneo. O sea, los animales que nacen dentro del mismo mes se comparan entre ellos. Entonces, el fruto de toda esa información y puesto en un modelo estadístico, lo que busca es eliminar el ambiente y que el genotipo, o sea, es una tendencia a lo que el animal va a dar en su vida reproductiva. La heredabilidad en un animal joven, como los que vendemos hoy en el remate, ronda el 64% de precisión, o sea, no era heredabilidad de precisión. A medida que el animal tiene crías, va aumentando la precisión del dato, digamos. Pero es una tendencia y la gente cada vez quiere información, quiere un argumento de venta, además de lo visual. Entonces, la gente busca para crecimiento, para abajo, peso al nacer, para destete. Estamos trabajando, pensando en hacer algo también con docilidad. Y bueno, toda información que la gente quiere tener, argumentos de por qué comprar un toro y no otro. Le damos toda la información, tiene todos los DEPs de todas las características que forma parte del registro de padres. Y entonces ahí tenemos toda esa información del peso al destete, el peso al año, el área de ojo de bifra, circunferencia escrotal. Y bueno, en fin, son todos datos que le vamos dando. Y bueno, ellos tienen que usar los DEPs para poder ubicarse en qué quieren para sus propios rodeos y buscar animales que respondan a esos DEPs. Recién me preguntaban, por ejemplo, algunos que son viejos clientes de acá de la casa, si a qué le dábamos más importancia, yo les decía que no descuidaran el tema de los DEPs y sobre todo que buscaran los DEPs que ellos quieren después para sus propios planteles. ¿Cómo tienen conformado el plantel de la pluma y qué prolificidad anual tienen que luego es comercializado aquí en el remate? El plantel son 200 madres que están acá en la pluma, con un programa también de trasplante plenario y de fertilización in vitro, o sea que de ahí salgan más o menos 250, 300 crías por año. Y después tenemos un rodeo de puro controlado con el Branser, en la cuenca de Salado, donde hoy hay 450 vacas puro controlado, que de ahí surgen las vaquillonas y algunos toros puro controlado para la venta. Firpo cuenta cómo trabajan con ecografías para seleccionar ejemplares por calidad de carne. Nosotros hace muchísimos años que decidimos medir toda nuestra generación con calidad de carne y a los 18 meses pasan todos los animales, machos y hembras, con un ecógrafo en la manga, se mide el área de ojo de bife en centímetros cuadrados y la grasa dorsal y también sale un porcentaje de cortes minoristas, que es un poco la cantidad de beteado, también el marmoleado, pero lo que más bolilla le damos es el área de ojo de bife que correlaciona mucho con la musculatura y la capacidad de producir carne en el animal. ¿Y cuál es el lugar que ocupa en la selección y el mejoramiento genético de la cabaña tecnologías nuevas como la genómica? La genómica es algo totalmente novedoso. Para que sea una idea, el genoma bovino se descifró completo en el año 2009. A partir de ahí, un montón de empresas querían obviamente sacarle un fruto a esa información porque tener codificado el genoma es muy importante. Lo que hicieron muchas empresas es comparar un montón de datos de ADN y de genoma de animales conocidos con datos existentes en base de datos tanto de la Angus de Estados Unidos como de Argentina y de otros países. A raíz de eso, toda esa base de datos es lo que permite hoy que vos sacas la ADN a un animal, se lo mandaste a esta empresa, por un lado pudimos verificar los padres de esos animales y por otro lado ellos comparan con toda su base de datos de lo que tienen de cada genoma y por comparación, si ellos ven que los top 10 animales de peso a nacer del mundo tienen 8 genes, si tu animal tiene 6 o 8 de esos genes, quiere decir que tiene un buen promedio para lo que es peso a nacer. Luis, ¿y cómo trabajan en prospectiva pensando en el productor, el criador y también en la cadena comercial? Eso es lo difícil de nuestro negocio porque es un negocio de sábana corta, digamos, ¿no? O sea, la vaca en Argentina va por lo general a los peores recursos, de a poquito estamos aprendiendo qué cara de comer a la vaca, sobre todo si queremos tener buenos datos de prenies, buenos porcentajes, pero sabemos que por lo general el crecimiento ganadero argentino ya sean zonas de bajos de recursos, o sea, como puede ser los bajos de la cuenca del salado, los bajos de las zonas productivas, o cuando uno va al norte o a la zona de todo el oeste, en San Luis, donde ahí hay, sí, por ahí hay buenos recursos, pero es errático, le toca una seca y por ahí se viene todo para abajo. Entonces, la gente quiere una vaca chiquita y mantenida, a su vez después quiere un novillo que caiga lo más posible, entonces hay que jugar en equilibrio, una vaca que se mantenga bien, pero a su vez un novillo que pueda llegar a 400 kilos, si uno lo recría hasta 450, y si uno le hace una recría muy corta entre 60, pero claramente Argentina tiene que buscar aumentar el peso de faena. Firpo repasa qué características buscan hoy en machos y hembras angus. El macho tiene que destacarse por la musculosidad y la capacidad de la fertilidad, el diámetro escrotal, y en la hembra se busca todo lo contrario, una hembra femenina, muy fértil, y que tenga una preñez temprana, que sea capaz de preñarse a los 15 meses. Por un lado hay que buscar el equilibrio, animales moderados que tengan adaptabilidad a las diferentes condiciones que se van presentando, y después creo que en ganadería hay que trabajar con reservas. Nosotros trabajamos con silo de maíz hace muchísimos años, y en cualquier plantillo que uno haga claramente tenemos que tener reservas, o sea, en la cuenca de salado trabajamos con promociones de regras, pero hay que invertir en los recursos forrajeros, y claramente prever tanto los inviernos secos como los veranos, o sea, el animal come todos los días de su vida, no hay un día que deje de comer, estar atentos a qué es lo que le vamos a ofertar en ese momento. Aparecemos hace más de 20 años el programa ERA, que es el que reúne toda esta información de la cual surgen los DEVS, y ahí lo que te da esa posibilidad es encontrar animales que se llaman curvebenders, que son animales que doblan la curva, que tienen por ahí bajo peso al nacer, pero después tienen buen crecimiento, y eso es lo que estamos buscando. Yo creo que es un animal equilibrado, o sea, que sean visualmente atractivos y con buena estructura, que eso se hace todavía con una evaluación visual, pero después en lo que es números buscamos un peso al nacer promedio, que venimos hace ya más de 10 años con un peso al nacer promedio estable en la pluma de 36 kilos, y con, tenemos los demás bajos pesos, la línea de bajo peso al nacer cerca de los 30-32 kilos, y todo eso con el mayor crecimiento posible dentro de un freno moderado, y trabajando por eso con bajo peso al nacer y área de joven bife en crecimiento. El negocio ganadero argentino ha pasado por altos y bajos durante la última década. Luis María Firpo repasa la demanda y los ejes de la actividad. Venía bien, esto ha sido un año más difícil, ha habido un poquito de retracción, pero vemos que está empezando, volviendo a sus niveles normales y está creciendo. Este va a ser el remate número 13, o sea, hace 12 años, y realmente veo mucha gente, mucho público y mucha gente que hace años que está viniendo aquí, ha vuelto y eso es un buen síntoma de que la ganadería está produciendo. La verdad es que nos ha ido bastante bien y siempre algún animal destacado llevamos y alguna buena ubicación conseguimos, ya sean las nacionales, en Palermo, y alguna escalapelita siempre viene bien. Y en estos 85 años, ¿cuál es la fórmula para transmitir la pasión en los Firpo, una familia emblemática en el sector productivo nacional? Les tengo que dar muchas gracias a mi mujer y porque con ella formamos una familia y indudablemente tuvimos siete hijos y sobre todo que los dos primeros hayan tenido esa misma pasión y hayan querido seguir con el tema de la cabaña, del campo, es algo que realmente nos hace muy felices a los dos y verlos crecer y ver cómo se desarrolla esto y haber formado la sociedad con los siete hermanos es una cosa que me pone muy contento. Por un lado es la pasión que uno tiene por esto, también haber estudiado, bueno somos tanto mi hermana como yo, somos ingenieros agrónomos, siempre estuvimos tratando de estar actualizados de lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, de ir siguiendo, de ir probando, todo avance tecnológico que aparece tratamos de probarlo y a su vez, una vez que uno prueba la herramienta, ver cómo repercuten los datos físicos de los animales, también vincularse con gente que tiene doctorados, especialidades o tenemos asesores que realmente tienen más estudios de vida que nosotros y bueno siempre estar atentos a lo que está viniendo y tratar de verlo a fondo y probarlo. Firpo analiza el futuro de la actividad y qué representan para ellos cuatro generaciones de legado. En el editorial este año del remate pusimos el campo no para y no somos los únicos, creo que hay mucha gente que todos los días sabe hacer su trabajo en el campo y bueno es una actividad que te genera pasión, trabajamos con seres vivos, la pasión nos la va heredando, se transmite, creo que cada uno tiene que tratar de hacer lo mejor con lo que puede, está bueno trabajar con lo que te gusta, hacer lo que te gusta creo que es un plus para cualquier actividad que uno quiera pensar en pasión y bueno creo que la ganadería por suerte volvió y que también está bueno el haber sido coherente, yo creo que cualquier persona que esté en el sector agropecuario y que me toque relacionarme digo bueno vos debes ser coherente con lo que vos pensás, si vos crees que algo está y bueno ya te va a llegar, o sea también es un poco de ser coherente en la vida y en qué quiere uno hacer y la constancia porque creo que si uno hace las cosas bien, más temprano o más tarde los resultados llegan. El campo nunca para, creo que ese es el gran secreto, es decir años buenos, años malos, con sequías, con inundaciones, siempre uno saca la cabeza afuera y trata de hacer lo mejor posible para seguir mejorando, seguir criando y vernos acá acompañados por creadores y gente que hace lo mismo que uno y venir todos los años es algo que nos alienta para seguir el futuro.